la domina con el pecho Vegetti y lo pone a correr ahora a Susbieles va Susbieles, cara a cara con el arquero Susbieles lo tiene, Susbieles define, toca medio ¡Comba! ¡Gol! 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 ¡Opareció Comba! después de la muy buena habilitación de Susbieles nada egoísta a Susbieles le tiró la pelota al pie y le dijo a Comba ¡Toma! ¡Anda y hacelo! a los 38 minutos por Comba ahora Belgrano 1 ante el Monada Sin ninguna duda habilitado Susbieles el último defensor era En este momento del partido se había adelantado Tiene que seguir insistiendo con Luna Insiste con Luna Exactamente, así es, muy hábil La domina Luna viene Luna, le pasa a Marcic va Marcic, mete el centro ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! de Santelmo Novareti en contra después de la muy buena jugada por la izquierda el centro de Marcic no la pudo sacar el central y a los 22 minutos de este segundo tiempo era mejor el candomero lo empata Santelmo en Córdoba Belgrano 1 Santelmo 1 porque no llega Horacio Martínez a esa pelota y se la encuentra nada puede hacer le rebota a Novareti y Santelmo llega a la igualdad cuando en los últimos minutos lo veníamos comentando con lema en el relato que había emparejado el partido que había tenido ya la posesión de la pelota quiere ponerse en ventaja otra vez el pirata viene el centro el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Telmo en grano! y fue por arriba nomás apareció el central apareció Révola con un gran cabezazo dejó sin chances a Sultani y a los 31 minutos otra vez el pirata llega a los más altos de la tabla Belgrano 2 Santelmo 1 gran cabezazo del primer marcador central Vegetti que va al primer palo como siempre los centrales que van y en este caso Révola con muy bien para Vegetti viene Vegetti la pide Susbieles el centro de Vegetti ¡Susbieles! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Belgrano! una gran jugada y de cabeza la punta Susbieles firma que ahora a los 36 minutos Belgrano le gana a Santelmo 3 a 1 impresionante impresionante el cabezazo y el centro de Vegetti en el lugar donde acostumbra moverse el centro delantero ahí aparecen Susbieles un cabezazo inapelable y también una habilitación perfecta un centro más que un centro una asistencia porque levanta la cabeza y no tiene que hacer casi ningún esfuerzo solamente de